Una de las cosas que más nos puede llegar a llamar la atención, obviamente, de Michael Burry ha sido cuando tuvo un tremendísimo éxito, hizo un tremendísimo cachín gracias a su apuesta contra el S&P 500 durante la crisis, justo antes de la crisis, su prime del 2007-2008. Pero quizás pocos sabemos de cómo invierte realmente Michael Burry, cuál es su estrategia, por qué compra lo que compra, por qué vende lo que vende, qué hace exactamente comprando, bueno, pues, Healthcare, HCA, o qué hace exactamente comprando Big Roads, o qué hace exactamente comprando Curtea, o por qué compra este tipo de compañías, por qué compra AEP, por qué compra Booking, por qué compra Google, por qué Michael Burry o CVS. La verdad es que estas inversiones, muchas de ellas, muchas de estas acciones tenemos hablado, sobre todo también tenemos aquí acciones Chinas, Alibaba, Jindong. ¿Por qué Michael Burry invierte como invierte? En este vídeo vamos no sólo a analizar a través de diferentes cartas y recopilaciones que he estado apiñando y que he recopilado en un PDF, que lo vamos a ver ahora mismo, cuál es la estrategia exacta de Michael Burry con detalles, es decir, dónde le gusta comprar, por qué le gusta vender, qué le gusta comprar, en qué se fijan las compañías, en qué no se fijan las compañías, en qué se fijan el mercado, en qué no se fija, y luego vamos a echar un vistazo a estas últimas compras que nos llaman la atención para ver si lo que acabamos de analizar se cumple y si nos puede llegar a parecer algo interesante y si podríamos también aplicar su estrategia, quizás también acabase funcionando bastante bien. Así que, como siempre, señores y señores, espero que este vídeo les encante y ese botonazo de me gusta esté azul porque vamos allá. Y vamos a empezar a leerlo primero todo, ¿de acuerdo? Es bastante rápido y luego tenemos aquí abajo un pequeño resumen, ¿vale? Michael Burry, mi estrategia no es muy compleja, trato de comprar acciones de empresas impopulares cuando parecen un fracaso y las vendo cuando se han pulido un poco, me parece algo fantástico, compra el pain absoluto y cuando quizás se recuperan un 20%, un 30%, un 40%, empieza a recortar posiciones hasta que ya he hecho mi dinero, me voy, ¿de acuerdo? No estoy comprando, aunque veremos que también lo llegue a hacer, aunque le gusta hacerlo cuando está muy barato, compañías estilo Warren Buffett, compañías value, compañías de calidad, pero lo que pasa es que estas compañías de calidad, como ya llevábamos debatiendo durante y hablando durante varios días, semanas y meses en este canal, normalmente no están cotizando a precios ridículos, ¿vale? Mi arma preferida como seleccionador de valores es la investigación. Para mí es fundamental comprender el valor de una empresa antes de invertir un céntimo. Realmente no tuve lección en este asunto ya que cuando descubrí los escritos de Benjamin Graham, nací para desempeñar el papel de inversor de valor. Michael Burry, value investor. Ok, bueno, la verdad es que a veces sí que podemos verlo ahí. Ahora hablaremos de ello. Toda mi selección de valores se basa 100% en el concepto de margen de seguridad, tal y como presentaba en el mundo en el libro Security Analysis del Graham, coautor David Dodd, ¿de acuerdo? Quiero proteger mi lado negativo para evitar una pérdida permanente de capital. Siempre está hablando de este, bueno, para él es un margen de seguridad lo más importante. Me importa poco el nivel del mercado general y pongo pocas restricciones a los inversores potenciales. Pueden ser valores de gran capitalización, pequeña, mediana, micro, tecnológicos o no tecnológicos. No me importa. Si se puede encontrar valor dentro, se convierte en un candidato para la cartera. Me parece bastante adecuado. Me parece ridículo poner límites a mis posibilidades. Sin embargo, he descubierto que en general el mercado se deleita tirando a los bebés con el agua de la bañera. Esto me costó a mí entenderlo también y si os levanta alguna ceja es normal. ¿Qué quiere decir? Bueno, imaginaros una bañera y aquí hay agua y aquí hay un bebé y de repente pues lo que haces cuando acabas de bañar al bebé es que, bueno, el agua se va a por lo tal. Lo que se está diciendo es que el mercado coge el bebé y también lo tira con el agua. Es decir, que se lo carga todo. ¿Vale? Ok. Así que los sectores más desfavorecidos son un terreno especialmente fértil para las mejores acciones con grandes descuentos. Me parece totalmente razonable. MSN Money Central Stock Screener es una gran herramienta para descubrir estas gangas. Me llamó muchísimo la atención. También lo puse aquí, pero no lo he probado. Pero no dudéis que lo probaré y si funciona muy bien, lo traeremos. ¿Cómo determino el descuento? Aquí Michael Burry nos va a hablar de, bueno, cómo efectivamente él dice cuánto descuento hay, cuánto potencial hay. Suelo centrarme en el flujo de caja libre y el valor de la empresa. El EB, que es la capitalización bursátil menos la caja más la deuda. Esto es algo que tiene mucho sentido. Entre otras cosas también utilizar ratios como por ejemplo EB Free Cash Flow, donde nos mezcla las dos cosas. Mientras tanto, la capitalización de la compañía, la deuda de la compañía, la caja de la compañía, pero también casi lo más importante, la capacidad de generar flujo de caja libre. Porque el flujo de caja libre, el dinero, los dólares, son los que se acaban reinvirtiendo en nuevas operaciones, en nuevos proyectos y acaban quizás haciendo crecer la empresa. No solo eso quizás también, sino aunque Michael Burry no lo menciona, para mí también es muy importante que a pesar de generar flujo de caja libre, a mí lo que me va a interesar también es que la compañía sea capaz de generar mucho ROIC. Y obviamente el flujo de caja libre este también va a venir dado también por un crecimiento de revenue, aunque no tiene que ser un crecimiento espectacular de revenue. Pero la capacidad de generar flujo de caja libre y de reinvertirlo a una alta tasa de rendimiento, es lo que nos dice efectivamente el ROIC, para mí es la biblia de la inversión. Es cierto que por ejemplo Michael Burry en estas situaciones no se está fijando en comprar compañías y dejarlas a largo plazo, como sabemos pues la rotación, que también lo acaba explicando un poco más adelante del portfolio de Michael Burry, es extraordinariamente alta, paga muchos impuestos por ello, le da igual, le da igual. Él hace dinero de esta manera y le está funcionando, la verdad se ha dicho. Bueno, ¿dónde estábamos? Suelo centrarme en el flujo de caja libre y en el valor de la empresa. Me fijo en el ratio EBITDA para examinar un gran número de empresas, es decir, para hacer un screener me imagino, aunque el ratio que estoy dispuesto a aceptar tiende a variar en función del sector y su posición en el ciclo económico. O sea que ignora el mercado pero se centra en los ciclos económicos, me parece inteligente. Si un valor pasa esa criba me fijaré más en él para determinar un precio y un valor más específicos para la empresa. Tengo en cuenta las partidas fuera de balance y el flujo de caja libre real. Tiendo a ignorar los ratios precio-beneficio, como decimos, pueden ser muy engañosos, ¿de acuerdo? La compañía puede reportar unos beneficios muy altos y un flujo de caja libre extraordinariamente negativo, no es sostenible. Y puede pasar al revés, puede reportar una pérdida y puede reportar un crecimiento del flujo de caja libre también diezmamente elevado. La rentabilidad de los fondos propios es engañosa. Aquí supongo que se refiere al ROE, pero bueno, por los fondos propios debe ser con patrimonio neto, pues eso. Prefiero una deuda mínima y tengo cuidado de ajustar el valor contable a una cifra realista. También invierto, aquí nos dice otras inversiones, también invierto en rare birds, asset plays y en menor medida en oportunidades de arbitraje y empresas que se venden a menos de dos tercios de su valor neto, que es el capital circulante neto menos el pasivo, ¿de acuerdo? No me importa aquí, como decía, invertir en el tipo de empresas preferidas por Warren Buffett, aquellas que cuentan con una ventaja competitiva sostenible, demostrada por un alto rendimiento estable y duradero del capital invertido. Efectivamente, aquí nos está hablando del ROE, ¿vale? Siempre que estén disponibles a un buen precio, porque claro, no queremos comprar. Aquí también hay otro tipo de inversores como Terry Smith y otros grandes inversores que simplemente también le dicen, mira, si encuentras una buena compañía, un buen negocio, está cotizando un poco más cara que quizás el resto del mercado y tal, ¿hasta qué punto no comprarlo hoy te va a permitir generar recursos a largo plazo? Si tu idea es comprar y mantener este negocio hasta que el negocio se acabe deteriorando. Me parece esto más arriesgado, porque en cualquier momento el negocio se puede deteriorar y si estás pagando un múltiplo de 50, por ejemplo, que hay negocios muy buenos cotizando un múltiplo de 50, ¿de acuerdo? Si el negocio se deteriora rápido, de un trimestre para otro, imagínate, pues el múltiplo de 50 puede representar un múltiplo de 25 tranquilamente. Y aquí hay el riesgo de pérdida permanente de capital. Mientras que, si bueno, sabes que es un buen negocio y lo tienes ahí, el día que esté cotizando a 25 y le eches un vistazo y dices, no sé si se va a volver a recuperar 50, pero al menos de 25 es muy difícil que caigan a 12, ¿de acuerdo? O de 25 es también muy difícil que caigan a 20. Aquí te empiezas a tener, digamos, un margen de seguridad mucho más amplio. Comprar una compañía, un gran negocio, tremendísimo, cotizando un múltiplo de 50 o incluso cotizando un múltiplo de 35 siempre ataña más riesgos que comprar un múltiplo de 20 o de 25. Es normal, ¿no? Pero bueno. Aquí nos siguen hablando también de que podría comprar él, que también compra Warren Buffett, empresas de tecnología, si las puede entender bien, súper importante. Yo creo que no acabamos de interiorizar nunca tanto o tan importante que es esto. Si puedo entenderlas bien, si no entendemos bien el negocio, no pintamos nada dentro. Porque una vez que estamos dentro y la acción empieza a subir o bajar, no sabemos si nos gusta el comportamiento de la acción, si no nos gusta, si queremos comprar más, si queremos comprar menos, si el equipo directivo lo está haciendo bien, si lo está haciendo mal, tenemos que entenderlo bien. Pero de nuevo, todo este tipo de inversiones son aves raras. Cuando se encuentran merecen periodos de tenencia más largos. Aquí se conoce con Terry Smith, si mal no me equivoco. Una buena gestión de cartera. Aquí nos vamos a parar bastante rápido. Pero bueno, ¿cuál es el número óptimo de valores? ¿Cuándo comprar? ¿Cuándo vender? Hay que prestar atención a la diversificación. ¿Cíclicos o no cíclicos? ¿En qué medida influyen las implicaciones fiscales? Me gusta tener entre 12 y 18 acciones diversificadas entre varias industrias, deprimidas y tiendo a estar completamente invertido. Las implicaciones fiscales no son mi principal preocupación. Por eso él también, cuando una acción sube un 20, 30, 40%, aunque haya pasado menos de un año, la va liquidando. Si tiene que pagar un 20% o un 50% o lo que sea, lo hace. Da igual. En cuanto a cuándo comprar, mezclo un poco de análisis técnico. Esto es uno de los párrafos más interesantes que me da. Baso mi estrategia, una herramienta, disculpadme. Mezclo un poco de análisis técnico básico en mi estrategia. Una herramienta que conservo de mis días como operador de materias primas. The more you know. Nada del otro mundo. Prefiero comprar entre el 10 y el 15% de un mínimo de, aquí no sé por qué acabo escribiendo dos, pero son 52 semanas, es decir, de un año, que haya demostrado ofrecer un cierto soporte de precios. Esa es mi parte contraria. Y si un valor, salvo a borrar las excepciones mencionadas anteriormente, alcanza un nuevo mínimo, en la mayoría de los casos, reduzco pérdidas. Quiere decir, hay una acción que está yendo así. ¿Vale? Imagínate. Vamos a dibujarlo. Hay una acción que acaba de realizar esto y de repente está haciendo esto. Me salgo para lo que podáis ver mejor. La acción viene cayendo, cayendo, cayendo y aquí se queda. Entonces Michael Burry acaba comprando aquí. Y espera a que suba. Obviamente se entiende el negocio y le parece que hay valor y le parece que puede subir. Si la acción tiende a romper, Michael Burry acaba vendiendo. También bastante interesante. Michael Burry tiende a comprar en estos puntos. Y si aquí mismo hay una diferencia del más del 15% de esos mínimos de 52 semanas, o de esos mínimos de ese nivel de resistencia, si esto es más del 15%, Michael Burry no compra aquí. Michael Burry quiere comprar entre el 10, es decir, entre el mínimo de 52 semanas y un 10% al alza. No quiero comprar más hacia adelante. ¿Vale? Entre un 10 y un 15% del mínimo de 52 semanas. Esa es la parte práctica. ¿De acuerdo? Si un valor, como decíamos, sabemos las rares excepciones mencionadas anteriormente, que son compañías de calidad, alcanza un nuevo mínimo, en la mayoría de los casos, reduzco pérdidas. Esa es la parte práctica. No he tenido ni una sola desgracia que haya hecho saltar por los aires toda mi cartera. La verdad es que me ha gustado bastante acabar leyendo esto y acabar también sintetizándolo para vosotros. Y aquí más o menos, pues el resumen, está comprando acciones atropelladas, acciones sobre todo de sectores que juegan en desventaja o que Wall Street lo está mirando mal y las acciones están horribles. Vende cuando se han pulido un poco, el tanto por ciento pues va a depender mucho de nuestra aversión al riesgo o lo que creemos que pueda seguir el mercado revalorizándolas. Ignora el mercado en general. Se centra en el flujo de caja libre y en el enterprise value. Invierte en pájaros raros, es decir, en algo que en lo que Wall Street no está centrado, no está muy cubierto por analistas. Compra dentro del mínimo de 10 o 15 por ciento de los mínimos de 52 semanas. Y hay quizás, no sé, si le echamos un vistazo y a lo mejor ya conocemos las acciones, hay muchos ejemplos. Alibaba, perfectamente. Jindon, no son las empresas ni los sectores más famosos ahora mismo de Wall Street, ¿verdad? Bueno, quizás son famosos pero porque están sangrando por todas partes. Healthcare HCA, bueno, quizás no conocemos el gráfico pero también estuvo hace un par de meses. Oracle, después de sus últimos resultados trimestrales cayó a niveles más o menos de 100. CVS, no sé si os acordáis del gráfico pero se parece también al gráfico de Walgainboro Alliance pero con mucha menos deuda. Me llama la atención aquí Amazon. Quizás la acabo de entender mejor, no lo sé. También tiene aquí Toast, tiene SB pero la que más me llamó la atención fue Big. Esta, no sé si la habéis visto pero ahora vamos a echar un vistazo y vamos a analizar un poco muy rápido sus resultados trimestrales. También tiene aquí Google, tiene CVS pero bueno, quedaros entonces un poco con estas. Vamos a echarles un vistazo así técnicamente simplemente para ver dónde están. Por ejemplo, HCA, fijaros, tranquilamente pude haberlos comprado aquí en sus resultados trimestrales y ya las pude haber vendido. Bueno, no, las tendría que tener en diciembre. Así que me imagino que las acabó aguantando hasta al menos aquí y aquí tenía ciertas posiciones pero seguro que compró después de estos resultados trimestrales. Entonces, como veis, y si le echamos un vistazo, bueno, esto no son 52 semanas, quizás sirven un poco más pero digamos que aquí él estaba manejando más o menos bien el riesgo. Quizás hubiese contado un poco menos hacia abajo pero perfecto. HCA, Jindon, Alibaba, pues no hace falta, las miramos pero aquí hay el soporte de Jindon, está en un 20 y quizás, sí, más o menos esté ahí. El soporte de Alibaba también lo tenemos ahí. Fundamentalmente estas son compañías bastante sólidas, la economía china es lo que está un poco tal y luego también tenemos el gobierno chino, otro tipo de riesgo que tenemos ahí. CVS, no sé si os lo tenéis en cabeza pero aquí está el gráfico de CVS. CVS lleva atropellada durante varios trimestres, ya hablamos de ella largo y tendido. CVS, World Green Book Alliance, etcétera, etcétera. No me extrañaría nada que el señor Michael Burry acabase comprando en esta línea o cerca de esta línea de 65 esperando a que no rompiese los 63,5, ¿de acuerdo? Y todavía le puede quedar bastante upside. Big Lots, otra compañía también, esta es súper interesante, esta es una súper pequeña. Fijaros que hablamos de acciones de, no lo sé, Alibaba o incluso compraba Amazon. Hablamos de acciones que tienen ahora mismo 184.000 millones de dólares y capacidad de doblarse, ¿de acuerdo? Estamos hablando de compañías que pueden estar llegando tranquilamente a 370.000 millones de dólares y de repente el tío va y mete unas fichas, porque con la cantidad de dinero que tiene no puede comprar mucho más que unas fichas, mete unas fichas en Big Lots. ¿Sabéis dónde? Es que no hace falta, después de haber leído esto y ahora que conocemos mejor a Michael Burry, no hace falta romperse mucho la cabeza para decir, ¿dónde ha comprado Michael Burry? ¿Podría yo comprar al mismo precio? Más o menos. Bueno, está claro que Big Lots ayer tuvo un gran día, un 17%, pero bueno, quizás antes o después acabe llegando de nuevo a los 4 dólares. De todas maneras, estamos en los 4 dólares comprando a este rango del 10%. Esta compañía, cuando llegó a los 8 dólares era diciembre, así que supongo que Michael Burry la conservó, quizás la acabó vendiendo por aquí. Sabemos que lo que nos están presentando ahora son posiciones que tenían al acabar el año, ¿de acuerdo? No son posiciones que tienen tan siquiera en la primera o segunda semana de enero, si no me equivoco. Así que yo creo que Big Lots, Michael Burry ya no la tiene, ya ha realizado su por 2, tranquilamente, la ha comprado de manera aproximada por aquí, por los 4 dólares, ha estado en 8, quizás la ha vendido entre 6, 7, 8, 7, 6 y bye bye, ¿de acuerdo? ¿Y ahora quién la tenemos de nuevo? ¿Qué ha pasado? Bueno, nos interesaría saber, no sé si ha sido por resultados trimestrales, no, los resultados trimestrales vienen en dos semanas, ¿de acuerdo? No sé si ha sido por resultados trimestrales, pero aquí ha tenido una caída bastante grande. La compañía la hemos analizado una vez en el grupo y era bastante, bastante sólida. Le vamos a echar un vistazo, si queréis, muy rápido, no sin antes acabar de mirar. Vamos a mirar también City y Oracle, que las hemos visto y no las hemos mencionado, simplemente técnico, y luego nos vamos con Big. Aquí tenemos City. No sé cuándo ha comprado City, la verdad. Tenemos hablando quizás por aquí, por los 44 dólares, esperando que sí, pues podría ser... No acabó cumpliendo su norma de comprarla cerca del mínimo 52 semanas, ni tampoco con Oracle, pero digamos que con Oracle, después de sus últimos resultados trimestrales, sí que tuvo mucho sentido haberlo comprado por aquí, ¿no? Y como veis, pues es un nivel donde las acciones de Oracle, sobre los 100 dólares, acabó aguantando. Aquí aguanta, aquí aguantó, aquí aguantó. Estos niveles son bastante claves. Y aquí, pues, Michael Burry compró y efectivamente, pues, no me extrañaría ya que en estos tres meses haya vendido. ¿Qué manera tan sencilla de invertir? ¿Qué manera tan práctica de hacerlo? Y sobre todo con compañías que, bueno, que Wall Street estaba efectivamente tirando la mayor parte de ellas. Vamos a mirar de manera bastante rápida Big Lots. A ver si lo tenemos por aquí. Discounting Cash Flow ya nos vale. Y vamos a escribir Big. Big Lots. Perfecto. Bueno, pues esta es la compañía Big Lots y dedica, si mal no me equivoco, aunque lo vamos a poder buscar aquí para no suponer nada. No nos gusta suponer nada. Es un e-commerce marketplace, por así decirlo. Home discount retailer in the United States. Casi. No. O sea, vende cosas de casa con descuento en Estados Unidos. Tiene más de 1.425 tiendas en 44 estados. Y también es una plataforma de e-commerce. A mí ya me sonaba lo de e-commerce. Su merchandise incluye categorías de comida, consumables, casa dura, cojines, toallas y demás. Bueno, es decir, todo lo que tenga que ver con casa. Algo que me llama bastante la atención es que el equipo directivo cobra bastante. Y bueno, también tienen 5% de insiders. Siempre nos gustaría más. Pero bueno, 8,52. Aquel del equipo directivo es bastante grande. Si nos fijamos, y casi lo vamos a ver aquí mejor, porque también nos dan las gráficas. Si esto se carga. Parece que no sé qué le ha pasado. QuickFS nos ha abandonado. Pero bueno, lo que vamos a querer ver es el tanto por ciento que va cambiando casi año tras año, ¿no? De ingresos. Si os fijáis, bueno, tenemos hasta el 1987. Me encanta esta página web. 400, estos son ingresos anuales. 400, 600, 600, 600, 600, 608, 700, 900, 1000, 1002, 1000, 1000, 12, 1000, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 13. Bueno, como veis, bastante estable en los 4, en los 3, en los 6, en los 7, en los 9, 5. Avanzamos aquí. 5, 5, 6, 5. ¿Vale? Esta compañía parece que no va a desaparecer de la noche a la mañana. No estamos viendo una desaceleración. En lo que respeta al operating income, aquí sí que nos encontramos con, digamos, diferentes cifras. Tenemos a veces unas cifras que van desde los 100, 200, 230, 200, 170, 185. Corrección, menos 27. 146, 130, 67, 26, 67, ta, 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 ta. Y acabamos llegando a una zona aquí donde justo acaba de reportar menos 261. Claro, ¿qué va a pasar durante los próximos años? Vosotros diréis, bueno, pues a no ser que haya algo fundamentalmente roto dentro de la compañía, que hayan cambiado algún tipo de estrategia, o que si simplemente están perdiendo cuoto de mercado, que parece que no, que están bastante estables en los 5, 5, 5, 6, 6, 5. Bueno, pues acabaremos viendo cómo acaba evolucionando, pero no pinta tampoco nada mal. Y al final, bueno, aquí tenemos el net income, más o menos bastante parecido, obviamente, al net interest. Si nos vamos a, vamos a irnos ahora al flujo de caja, aunque la verdad es que quería enseñaros también, a ver si se ha cargado esto. ¿Qué rabia me da cuando hay robots? Vamos a escribir aquí beef, y que sea lo que Dios quiera. No, pues, ay, pues sí, parece que sí. Qué mal, beba, internet. Bueno, aquí lo tenemos entonces. Fijaros en el crecimiento de ingresos. Menos 1, 1, 0,3, 0,1, 0,1, 0,1, 4. No es la compañía que más ingresos está creciendo. No es una compañía que esté absorbiendo cuota de mercado. Pero bueno, está luchando bastante bien por ella. No la está perdiendo, quiero decir, está bastante estable. ¿De acuerdo? Los márgenes del 40, prácticamente súper estables. Sí que ha tenido una pequeña corrección en el 2023, como estáis observando, el 35. Pero márgenes muy, muy estables. Ingresos también muy, muy estables. Tenemos el 2021, que ha sido tremendísimo, 16%. Y luego, obviamente, el 23, un tortazo. Pero, ¿qué os imagináis que sucederá? Bueno, pues estarán entre el menos 2, entre el 2, entre el 1, entre el 1, 5, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Márgenes operativos también súper estables del 4,5. Aquí tuvimos un año en el 2020, vaya por Dios, un 3%. Aquí tenemos un margen operativo negativo. Y bueno, os podéis, podéis ver que la empresa en sí es pequeña, pero es estable. ¿De acuerdo? Entonces, Michael Burry lo que está haciendo es, se está fijando en el flujo de caja. ¿Vale? Y nos vamos al free cash flow, ¿vale? Y nos podemos ir tremendísimo. No nos vamos a ir tantos años atrás, que nos vamos a marear. Pero bueno, desde el 2013, es decir, unos 10 años, 150, unos 100, 225, 216, 220, 92, menos 143, 73, 264, tal, 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 como estáis viendo. Bueno, normalmente son flujos de caja positivos, flujos de caja libre positivos. ¿De acuerdo? Entonces, lo que nos falta por entender ahora mismo es, bueno, cómo funciona la compañía, cuál es la estrategia, va a haber recuperación, ¿no? Nos falta leer los análisis, leer los earnings call, pero de manera muy probable, esto bien puede ser, estos precios, una oportunidad de generar quizás un 50 o 100% de rentabilidad con un riesgo de perder un 10, un 15 o incluso un 20% si la cosa se pone muy fea. Y si, bueno, también hemos tenido otro tipo de ideas de inversión. Así que, bueno, no sé lo que opináis. Dejadme saber en vuestros comentarios qué compañías os interesan. Yo no creo que Big Lot sea una empresa de buy and haul, como quizás pueda acabar siendo Alibaba o Oracle o Jindon o otro tipo de compañías que, como le hemos visto a Warren Buffett, iba a decir, casi, Michael Burry tenga en su portfolio, pero sí es cierto que, bueno, también si la cosa acaba mejorando bastante ok durante los próximos trimestres, como también acaba sucediendo con CBS, ¿de acuerdo? Quizás sea una oportunidad de realizar un 20, 30, 40 o 50% o incluso más con Big Lots a corto plazo. Fijaros que aquí tenemos un 68, está en 76. A mí no me extrañaría que CBS durante los próximos años volviese a su gloria del 92, más o menos, es decir, a generar un 50% de rentabilidad. Y hasta aquí por hoy, señores y señores, déjame saber en los comentarios de todas las acciones. Y es que no hemos mirado, no sé si lo hemos mirado, AAP, ¿de acuerdo? Este también es otro ejemplo clarísimo de Michael Burry comprando a compañías diezmadas. Fijaros en esto, la compañía se fue al carajo, o sea, de 230 a 64, sigue comprando acciones, tiene también quizás algún problema de deuda. El equipo directivo, la última vez que lo miré, no me acabó de convencer. Vamos a ver dónde estamos ahora mismo, sin y sin tener tal posición de insiders. Pero, anyway, como estamos viendo, esta compañía está diezmada, está atropelladísima por Wall Street. Ahora, la capacidad de perder por debajo de 47 dólares parece, bueno, poco probable, ¿de acuerdo? Pero la capacidad de quizás volver, como fue quizás también en el caso de Netflix, no sé si ya recordáis. Lo que pasa es que Netflix, Bill Ackman creo que fue quien entraba. Bill Ackman entraba por aquí y la soltaba por aquí, desgraciadamente. Bueno, pues ahora Netflix, como estáis viendo, está acudiciendo unos 600 dólares. No quiero decir que vaya a suceder lo mismo con Advance Auto Parts, pero podría suceder algo bastante parecido. Como estáis viendo, Michael Burry es una versión un poco más agresiva y poco comunicativa de Graham y Todd. que compraban directamente Cigar Buds. Michael Burry no está comprando negocios de calidad, no se centra mucho en el largo plazo, simplemente se centra en lo que Wall Street está tirando, lo recoge y cuando a Wall Street le empieza a interesar, pues él lo vende con un premium y así hace dinero. No sé qué os ha parecido. Dejádmelo saber en los comentarios, dejádmelo saber en los comentarios, como decía antes, qué compañías de Michael Burry quizás tengáis en cartera, cuáles estáis mirando en comprar, cuáles os gustaría entrar para una inversión, para un trade. Si os ha gustado este tipo de vídeos, analizando la estrategia de los inversores y también un poco, sí, bastante por encima de su cartera. Como siempre, espero que tengáis un día fantástico, un fin de semana tremendísimo, lleno de cachín. Recordad que el lunes no abren los mercados, o el lunes 19 en este caso, no sé cuándo estaréis viendo este vídeo. Y nosotros, como siempre, nos despedimos deseándonos lo absolutamente mejor. Hasta el próximo vídeo.